Muchas gracias, señorita. Espero lo hayan disfrutado. Gracias, señoras. Buen día. Hola, Bajar. Bienvenido. Hola. Tenía pendientes por aquí y... tendré que esperar dos horas. Así que pasé por aquí. ¿Es verdad? Siéntate. Quiero hablar contigo, Bajar. De acuerdo. ¿Tú... ¿conoces dónde está el abuelo de Efsun? ¿Cómo? ¿El abuelo de Efsun? ¿No lo sabías? ¿Acaso no te lo dijo tu madre? Es decir, todo esto surgió por el abuelo de Efsun. Él fue quien le dijo a Mehmet que tenía una hija. Yo no sé nada de eso. Nunca lo mencionaron. Porque no lo habías dicho. Como sea, tú... ¿Acaso tienes el pastel del otro día? Ya no hay de ese, Ates. Pero te encantará el que traje hoy. ¿Té? Por favor. Claro. Muchas gracias. Provecho, señor. Llamada de Alba. ¿Y tu hija? Fue a casa de una amiga. Van a estudiar juntas. Rizá irá por ella. Así que no le importó que Efsun llegara hoy. No pudimos pausar nuestras vidas por Efsun. Discúlpanos. Estaba un poco triste. Piensa que encontraste a tu hija. Y ya te olvidaste de ella. Yo no tenía... ni idea de eso. Hablaré con ella hoy. Y arreglaré esto. Ella tiene un lugar en mi corazón. Llamada de mamá. Ay, no puede ser. Me voy a volver loca. Esta niña no contesta. Debe estar acomodándose, mamá. Mientras Efsun está tragando caviar allá, nosotros tendremos sopa de pimiento. ¿Qué es caviar? Qué estupidez. Ni siquiera sabes lo que es el caviar. Huevos de pescado, papá. Pero yo no cambiaría nada de lo que hay en esta mesa. Tenemos sopa de pimiento, cocinada por mamá. Sigue engañándote con esas tonterías. Escuchen. ¿Ha venido el abuelo de Efsun? Ay, hielo. ¿Te importa? Ates me preguntó hoy. ¿Y qué más te dijo? Eso es todo. Solo me preguntó por el abuelo de Efsun. ¿Y por qué le importa quién sale y entra de esta casa? Así que Efsun tiene un abuelo. Y él vino aquí. ¿Por qué no me dijiste nada de eso? ¿Y cómo hacerlo bajar? ¿Dónde tengo la cabeza? ¿No has visto todo lo que ha pasado? Lo olvidamos. Un viejo vino y se fue. Como sea, eso ya no importa. El pimiento combina con los pepinillos. A tu papá le gustan. Ve por unos. Cierto, lo olvidé, papá. Nurán, Nurán, se dará cuenta. Seguramente lo sabrá. Nadie sabrá nada. Y ya, si solo cierras la maldita boca. Ayala, ¿por qué preguntaría a Tess? No, no sé, no sé ni siquiera. ¿Efzun? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué estás preguntando? Mamá me envió. Está preocupada. No la has llamado. ¿De qué se preocupan? ¿Por qué creen que estoy mal? ¡Mi hermanita! ¡Qué linda sorpresa, hija! ¿Vino tu hermana? Sí, soy muy feliz. Bienvenida, niña. Buenos días. Gracias. Bueno, eso me hizo sonreír, hija. No interrumpiré a las hermanas, entonces. Entraré antes de que me dé frío. Sí, no te vayas a enfermar. Bienvenida a bajar. Te llevas muy bien con él, ¿cierto? Ah, sí. ¿En serio estás bien? Estoy preocupada. ¿No te sientes frustrada con todos estos altibajos emocionales? No, bajar. Solo me tomó por sorpresa el hecho de que llegaras así. Pero estoy bien. Como sea, te mostraré mi habitación. Solo dile a mamá que no he podido arreglar nada. Déjenme instalarme aquí primero y luego iré por ustedes. Diles, diles eso. De acuerdo. Tu habitación es linda. ¿Te gustó Efsun? Sí, mucho. Pero en realidad, este es el cuarto de visitas. Papá dijo que podía tomar el que yo quisiera. Aquí estaré temporalmente. Dijo que podía cambiar todos los muebles que quisiera. No me gusta ninguno, así que lo sacaré. Y compraron mucho maquillaje solo porque vendría, perfumes y demás. Mira, ¿ves esto? Cuesta más que tu salario de todo un mes. ¿En serio? ¿Y yo? ¿Quién es? Mi madre. Es muy hermosa. Es mía. Es mía. Tilefzun, que la mesa está lista. Su hermana está aquí y están en su habitación. Así que la niña trajo a su hermana, como si no tuviéramos suficiente. ¿Y tú de qué te ríes? Lárguense. Ten cuidado de lo que dices en su presencia. Estuve mal, madre. Están invadiendo la casa. Esas dos sucias. Mientras mi hijo es exiliado a Rusia. De forma tan... Exageras, cariño. Seguro la está pasando bien. ¿No lo conocemos? ¿De qué lado estás así? ¿Qué hago, Uya? ¿Ser un padre y pensar en nuestros hijos? ¿Quieres que la eche de la casa? ¿O qué? Escúchame bien, Uya. Suficiente, Uya. Basta. ¿Cuántas veces te he dicho que no discutas en la mesa? Veré cómo está, Fulya. Hermana, incluso tenemos un ascensor. Es una casa enorme, Efsun. Te mostraré la planta baja. Ah, tú debes ser la hija de mi tío, ¿verdad? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Soy Bajar. Soy yo, ella no. Ah, lo siento. Es decir, no nos han presentado, así que me confundí. Qué pena, lo siento. Está bien, linda. Bajar no tiene mucho que hacer aquí. Es decir, es hija de mi familia adoptiva. De acuerdo, por lo menos nos conocimos. Por cierto, mi cuarto está aquí. Si necesitas algo o quieres platicar, puedes venir siempre. Gracias, pero mi padre se encargará. Claro, tienes razón. Me alegra mucho conocerte. Tengo un examen importante. Si no fuera así, me gustaría quedarme y pasar tiempo contigo. Hasta luego. Te deseo suerte en tu examen. Muchas gracias. Qué cursi eres. ¿A ti qué te importa el examen de una extraña? Yo solo... Es una niña muy dulce. ¿La viste? Su ropa era linda y de marca. Como si ella fuera la verdadera hija. Pero mírame. ¡Ay, Bajar! La habitación de mi padre está arriba. Si subes y le pides sus tarjetas, iremos a comprar ropa, ¿sí? ¿Qué? ¿Lo dices en serio, Efsun? No puedo hacer eso. ¿Qué tiene de malo? Oye, solo dirás, Efsun está triste porque no tiene que ponerse y no le puede decir si le diera su tarjeta de crédito o algo de dinero. Efsun, ¿cómo podría hacerlo? Y tú usabas esto hace unos días. Eres hermosa. ¿Qué es hermoso? ¿No la viste? Yo uso harapos de hace 10 años. Y si le digo a mi papá, será muy vergonzoso. Me veré fatal haciendo eso. Pero está bien si tú le dices, tú eres la dulce, educada y lista. Efsun, te lo suplico. No me pidas hacer esto. Me da pena. Además, ¿cómo van a creerme? Dirán que solo lo quiero para mí. De acuerdo, yo lo pediré. Yo iré. Le pediré dinero. Espera, iremos juntas. La prensa preguntará y no sabremos qué contestar. ¿Quién es esa chica? ¿De dónde salió? ¿De quién es hija? ¿Qué dirás, Bulya? ¿Crees que podríamos mentir sobre algo así, querida? Diremos la verdad, Bulya. Ella es quien es, la hija de Mehmet. Nada más que eso. ¿Sí? Permiso. Adelante, hija. Eh, yo buscaba a mi padre. Ah, Mehmet está en el estudio, pero... ¿Necesitas algo? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte? Es que yo no tengo mucho, señora. ¿Qué dices? ¿Mucho qué? Que no tengo. Solo traje esto. Ay, ¿te refieres a la ropa? Tienes razón, cariño. Perdóname. Yo nunca lo pensé. Quiero decir, con tanta prisa, nunca pensé en esto. Ah, eso es lo que haremos. Tú y yo nos vamos de compras todo el día. Caminaremos, iremos a las tiendas y comeremos juntas lo que a ti se te antoje. Y después, quizá... Bueno, después ya veremos qué hacer. ¿Qué dices? Me encantaría. De verdad, pero mi hermana está aquí, mi hermanastra, y ella quiere que... Ay, perdóname. Sí, por supuesto, perdón. Como tú quieras, sal con ella. Te daré mi tarjeta de crédito, ¿te parece? Déjame... Escribir el código en un papel. Pasearán... Y comprarán todo lo que ustedes quieran. Pero con una condición, hija. En la noche me enseñarás las cosas lindas que compraste, ¿está bien? Por supuesto, muchas gracias, lo aprecio. Estoy para servirte, que se diviertan. Gracias. Efsun, si necesitas algo como esto, no dudes en pedírmelo, ¿de acuerdo? Está bien, perfecto, lo haré. Ay, cómo no pensé en la ropa. Ya te pidió dinero tan rápido. Pul, ya, por alá, no digas esas cosas. Ella es la hija de Mehmet, y está haciendo un gran esfuerzo. Intenta adaptarse a nosotros, a nuestra familia. ¿Qué puede hacer? Lo necesita. ¿Quieres que ande con esa ropa vieja? Por todos los cielos. ¿Esto es una verdadera tragedia? ¿Viste lo que hizo esa mujer? ¿Quién se cree que es? Yo soy la hija de Mehmet Emir. ¿Pero quién es ella? ¿Quién demonios se cree que es? ¿No puedo comprar un vestido costoso? ¿Puedo comprar toda la tienda con mi tarjeta si yo quiero? ¿Qué diablos es un vestido para mí? Efsun, cálmate, ¿quieres? No puedo calmarme. Y haré que la despidan, lo juro. ¿Quién se cree que es? Efsun, por favor, baja la voz. Tranquilízate. No tienes que afectar a nadie. Ven, iremos a otra tienda. No, no iré a ninguna otra tienda. Haré mis compras justo en este lugar. No me importa su vida. Si quiere un trabajo, debe comportarse con los clientes. Llamaré a mi padre. Le daré una lección. Tiene apagado el celular. Bajar, ¿ahora qué haré? No puedo con esto. Me estoy volviendo loca. Podría estar con Ates. Tengo su número, pero... ¡Anda, dámelo! Entonces ya tienes su número. Efsun, tranquila. Tú sabes bien por qué lo tengo. Ah, hola, Ates. No, no soy Bajar. Soy Efsun. ¿Efsun? Ates, algo horrible sucedió. ¿Qué ocurre? No, no estoy en la oficina. Bien, iré enseguida. ¿Acaso viste cómo me atendieron cuando te vieron llegar a Ates? Por supuesto te conocen, ¿cierto? Pero pronto me conocerán a mí. Me conocerán muy bien. ¿Por qué no compraste nada? Yo no necesito nada de esto. No, ella no compró nada. No te preocupes, le daré mis cosas viejas. Además, ella no sabe de ropa ni nada. Ahora sí, mi humor se transformó. ¿Qué haremos? ¿Comemos algo? De acuerdo. ¿Qué les gustaría, señoritas? Ah, ¿saben, muchachos? Sería tonto caminar todo el trayecto con esta en la mano. Bajar, hermanita. ¿Podrías llevar esto a casa, sí? Está bien, hermana. ¡Ay, qué linda! Toma. No será mucho tiempo. Déjalas en la puerta. Las criadas las recogerán. Ates, ¿listo? Permíteme. Déjame subir a bajar en un taxi. Te lo agradezco. Nos vemos. ¡Taxi! Te diría que te quedaras, pero... No, está bien. Es que aún tengo muchos pendientes en casa. Así que... Me voy. Adiós. Hasta luego. A donde la señorita desee, llévela. Claro. Entonces, ¿a dónde te gustaría ir? No sé. Tú decide en esta ocasión para saber lo que te gusta comer. Perfecto. Entonces, vamos. Con permiso. Buen día. ¿Sería tan amable de llevar esto a la habitación de Efsun? Por supuesto. Muchas gracias. No hay problema. Están un poco pesadas. Así que ya volvieron. No vine sola. Efsun sigue en la calle. Se quedó con Ates. Iba a tomar un poco de café. ¿Me acompañarías? Lo agradezco, pero en casa están esperándome. Oye, debes estar muy cansada. ¿Seguro que tu mamá entenderá? Está bien. Acepto. Me alegro. Muy bien. ¿Podrías traer otro café? Con gusto, señor. Yo cierro. Para mí, risotto con calamari. ¿Y tú? Yo quiero una crema bribulé. Enseguida. ¿No tenías hambre? Sí. Ordenaste un postre. Soy rara. Yo como antes el postre. Y platícame un poco de ti. Te gusto desde hace tiempo, ¿verdad? Creo que tú piensas que eres la chica más linda del mundo. He notado tu costumbre de romper corazones en todos lados. Entonces, aunque me gustaras, nunca te lo demostraría. Hasta que tú te enamoraras de mí. Llamada de Alp. Supongo que hay muchas chicas a las que les gustas. Así es. Qué modesto, ¿eh? No puedo decir mucho de mí. Cambio muy rápido. Ya irás conociéndome. Te veo en diez minutos. Si no vienes, iré a la mansión. Lo siento mucho, pero tengo que irme. ¿Pasa algo? No. Solo que me siento muy cansada. Comeré en casa. Nos vemos después. Entonces, ¿yo te llevaré? No, 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 no. Tomaré un taxi, no te preocupes. Oye, no tengo dinero. Es decir, solo las tarjetas. Sí, eso lo sé. Vamos, yo te llevaré. Adiós. Bien, a Tess. Llévela a donde quiera, por favor. Averigüemos qué tramas. Muchas gracias. Es todo. ¿Usted toma azúcar? Ah, no. Llega una edad en la que te tienes que cuidar más. ¿Qué cosas dice? Zucas es muy hermosa, señor. Muy linda. Te agradezco. ¿Trabajas en un restaurante, cierto? Sí. ¿Y con la escuela, puedes con ambos? Sí, estudio turismo y administración hotelera. Ah, qué bien. Así que somos colegas. Ah, ¿en serio? Sí, claro. La marca Atahan también trabaja en el turismo y la hotelería. Qué bien. No sabía. ¿Y qué tal las clases? ¿Y qué tal las clases? ¿Y qué tal las clases? Este año lo suspendí, pero... ¿Y eso? Ah, quería ayudar un poco económicamente a mi familia este año. Me entiendo. ¿No eres el novio de Bajar? ¿Por qué no la ves? ¿Por qué me sigues llamando y sofocándome? ¿Me buscas solo porque ya tengo dinero o por qué? ¿De qué dinero hablas? ¿Ya no estoy con Bajar? Ella no quiso seguir conmigo. Dijo que quería terminar. Es decir, si me esmero, quizás regrese, pero... No debiste dejarme. Yo te amo a ti. Yo te amo, Efsun. Basta de tonterías. ¿De qué amor hablas? ¿Estás loco? Es imposible. Algo así sería un desastre. Amor, ¿por qué un desastre? Confía en mí. Yo iré a la mansión. Hablaré con tu padre. Le diré que nosotros ya nos queríamos desde antes, que nos vamos a casar, y entonces le pediré tu mano. ¿Qué harás, qué, tonto? Sí. Sería un desastre. Mira, acabo de mudarme ayer. Permite que mi padre y yo pasemos tiempo y nos conozcamos. Deja que él quiera y conozca a su hija. Deja que nos acostumbremos. No hables de casarnos. Y todas esas cosas. No digo que no pasará. Solo espera. Sí. De acuerdo. Te esperaré. Está bien. Me tengo que ir. Tengo prisa. Otra cosa. No me llames. Yo lo haré. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces no dejes de venir a verme, vecina, ¿de acuerdo? Oye, ¿y tú cuántas casas ya llevas? Ay, pues las de siempre. ¿Qué pasa, Nurán? Pensé que a esta hora estarías en la mansión. ¿No te quisieron llevar? No te preocupes, vecina. Nos iremos. En unos días ya la quiere. Ahora no tenemos curiosidad. Solo que tú estás presumiendo mucho. Por eso preguntamos. ¿Por qué no te quiso ese hombre rico? Eso me causa mucha curiosidad. ¿Y por qué la querría? Ya tiene a su hija. Así que Nurán ya es un peso. Les estorba. ¡Bravo, bravo! ¿Lo ves? Vecina Fise. Y se llaman vecinas. Están tan celosas de mí. Pero les diré ahora mismo. Si Nurán no se larga. De este maldito vecindario escúpanle en la cara. Se arrepentirán. Tú eres testigo, Afise. Creo que deberías continuar tus estudios. Tenemos que apoyarte al respecto. Yo no se lo conté por eso, señor. Oye, no lo tomes como ofensa. No te estoy ofreciendo dinero. ¿Trabajarías en nuestra compañía? ¿Qué? Justo ahora necesitamos a una practicante. Y tú estudiaste turismo y administración hotelera. Justo lo que buscamos. Así que trabajarás y ganarás dinero. Serías nuestra becaria. ¿Qué dices? Yo no sé qué decir. ¿De qué sí? Muchas gracias, señor. Me gustaría, claro que sí. Pero, ah, primero debo hablar con la señora Surella. Es la dueña del restaurante. ¿Está bien? Es que no quisiera decepcionarla. Claro, está bien. Pero piénsalo, ¿quieres? Se lo agradezco. Buenos días. A Efsun. Hija, qué gusto. Hola, papá. ¿Bajar? ¿Tú sigues aquí? ¿No te irías después de traer las bolsas? Yo le pedí que se quedara. Estábamos platicando un poco. Ven, hija, siéntate. Bien. Efsun, bajar estudiará, aunque lo suspendió este año. ¿Tú también deberías continuar tu educación? Yo también estudiaba. Mi familia me sacó, supongo que, porque era adoptada. Tú fuiste quien prefirió dejar la escuela, Efsun. No nos iba bien económicamente, así que no quise ser una carga. Yo entiendo. ¿Y qué tanto compraste? Nada, un par de cosas que necesitaba, nada más. Bajar tendría que irse. Nuestro vecindario es inseguro por la noche y, si se queda, podría ser peligroso. Está bien, sí, claro. Vamos a bajar. Muchas gracias, señor. No agradezcas. Y, por favor, no te niegues. Efsun, ¿puedes decirle al señor Rizá que la lleve a su casa? Ah, no es necesario, gracias. Yo insisto. Claro, papá, yo le digo. De acuerdo, agradezco su gentileza. No te preocupes. Efsun, ¿por qué mientes así? Mamá invirtió dinero en oro para que tuvieras educación. Tú no quisiste seguir asistiendo. Ayala, ¿qué tenía que decir? Tú dime. Debí decir, dejé la escuela por flojera. Está bien, pero no hagas quedar mal a mi madre. En serio. Está bien, ya pasó. Vámonos. ¿Eh? ¿De qué se trata la beca? ¿Te darán mucho dinero? No, solo es para estudiar. Bien. Disfruta el dinero del señor Mehmetemir. Tú también gozarás trabajando para él. Yo seré la única que se quedará en este maldito barrio. ¿Qué? ¿De qué hablas, mamá? Te estoy diciendo que voy a trabajar como lo hacía con la señora Sureya. ¿Quieres ser más paciente? Efsun dijo que te llevaría con ella, recuerda. Lo hará, ¿verdad? ¿Y cómo es la mansión? Cuéntame, Bajar. Grande. ¿Grande? ¿Nada más? ¿Tiene jardín? Pues muy grande. Tiene hasta un gran ascensor. ¿Qué dices? ¿Un ascensor en la casa? En caso de que se cansaran de subir escaleras. ¿Y la habitación de Efsun? Linda. Tiene muchos muebles bellos. ¿Qué más? Vamos, platícame. Me estás matando, Bajar. Es que yo no conté los pisos. Se supone que hay alberca techada en el piso de abajo. Sala, cuarto de lavado y demás. Efsun quiso mostrarme, pero le dije que no. Es gigantesca. Me tomaría todo el día recorrerla. Oye, esta niña, ¿por qué no contesta? ¿Por qué? Ah, hola, señorita Efsun. Ah, escúchame. No pasé por todo esto solo para que te fueras a vivir a la mansión. Mientras yo sigo aquí, lejos de la hija que yo misma crié. ¿Lo entiendes? Ahora escúchame. Me llevarás contigo, Efsun. O juro por ala que iré y les diré toda la verdad. Ay, mamá, ¿por qué no te calmas un poco? Ya le expliqué a Bajar. ¿No te contó algo? No me importa lo que le hayas dicho a la tonta de tu hermana, Efsun. Quiero ver acciones. Te daré solamente dos días. O me llevas a esa mansión contigo. O juro por ala que volverás a este barrio con la cola entre las piernas. ¡Te odio, tonta! ¿Crees que no quiero tener a mi madre a mi lado? ¿Puedo pasar? Escuché tus gritos allá afuera. Me preocupas. ¿Estás bien? Yo no puedo vivir lejos de mi madre. Ellos cuidaron de mí estos años. Estoy acostumbrada. Los traes aquí... o yo... me iré. Está bien. Perfecto, no te preocupes. Dejaré que vengan. Pero se quedarán en otra casa, ¿no? Los quiero ver cerca de aquí. Gracias. Aquí tienes, papá. Aprovecho. Gracias, hija. ¿Quieres, mamá? No quiero, entiende. ¿Qué, me la meterás a fuerza en la boca? Cuando pongo el plato aquí significa que no quiero, ¿verdad? Sé más comprensiva. Entiende un poco, compréndeme, tenme paciencia. Si Epsun estuviera aquí, si mi niña estuviera, ella sabría lo que pienso con solo verme a los ojos, pero está nada, nada. Nada. Ay, Epsun, si estuvieras aquí. Yo iré por servilletas. Extrañas a Epsun y te desquitas con bajar. Escucha bien, Urán. Tú le robaste la vida a mi hija. Pero no dejaré que la hagas llorar. No lo permitiré. No lo haré, mujer. No lo haré, mujer. ¿Bajar? Papá. No. Limpia esas lágrimas, niña hermosa. Olvida lo que dijo. No lo hizo para herirte. Su coraje no es contigo. Lo sé. Sé que todos estamos muy frustrados. Así que trato de ser fuerte y humilde. Extraño mucho a Epsun. Ella cree que no estoy triste por Epsun. Anoche ni siquiera pude dormir. Me quedé viendo hacia su cama. Ella es mi hermana. Ala nos ayudará, hija. Hola. Querida. ¿Qué pasa, hija? Arreglaste todo para que vayamos a la mansión. Claro, los traerán aquí, mamá. Yo podría vivir sin mi mami. Le di al señor Mehmed un ultimátum. Le dije que si no tenía cerca a mi mamá, él ya no me vería más. Primero lo dudó un poco, pero después accedió. Ya pueden venir a esta casa. Ayala. Hija. Mi hermosa niña tan generosa y buena. Epsun. Estas son palabras para caer desfallecida. No es gracias a que eres millonaria. Así que dime, ¿qué haremos? ¿A qué hora mandará el auto? El señor Mehmed Mir. El auto se ocupará en la mañana, así que contraten un camión y vengan cuanto antes. ¿Y quién necesita un camión? Son solo un par de maletas y ropa y cosas. No es necesario un camión. Para la silla, refrigerador, comedor y esas cosas. Epsun, ¿por qué llevarnos las sillas y el sofá, hija? No tiene sentido. Una vez que estemos en la mansión, espero que nos den una gran habitación, tan grande como la tuya. ¿Por qué necesitaríamos muebles? Le diré a tu papá, venderá todo a un señor para que ponga un bazar. No seas ridículo. No venda nada de muebles. Tráelo todo aquí. Lo guardaremos en algún lugar seguro, lo juro. ¿No siempre has dicho que tener cosas es esencial? Está bien. Bueno, hija. De acuerdo. Llevaremos lo que pides. Está bien. Está bien. De acuerdo. Voy a dormir. Nos vemos mañana. Descansa, bebé hermosa. Buen trabajo, hija. ¿Cómo les diré a mis padres? No hay nadie mejor que mi Epsun preciosa. Nos sacará de este lugar. Nos llevará a la mansión. ¡Oh, no! Felicidades. Ay, amén. Amén y jazz. Felicidades a todos. Toca madera o algo. Muérdete la lengua o rasca el jazz. Y así tener suerte. ¿Ves, mamá? Te preocupabas por nada. ¿Crees que Epsun te dejaría madre? Es verdad. No podría serlo. Buenos días. Hola. Buenos días, hija. ¿Va a ir a una fiesta de disfraces? Hija, ¿ese vestido es nuevo? Sí, lo compré. ¿Te gusta? Ah, yo no sé mucho de moda, pero se ve más como un vestido de noche o para una ocasión especial. Aunque te luce muy bien. Gracias. Señora Adilé, ¿se aseguró que la casa del jardín esté limpia? Sí, por supuesto, señora. Ya lo hicimos. Se lo agradezco. Estarás muy ocupada de ahora en adelante. Dos casas en lugar de una. ¿Dos casas? ¿Les cocinaremos y limpiaremos a ellos también? Ni ustedes ni nosotros tendrán nada que ver con ellos, ¿entendieron? ¿Qué dice? Casas separadas en un mismo terreno. Es mucho mejor. ¿No es cierto, Mehmet? Mamá. Epsun disculpa a la familia. Tú podrás verlos cuando quieras estarán en la casa de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!